hola chicos miren veo que están un poquito un poquito confundidos con los mapas a ver en la instrucción del reto uno se pide mapa conceptual ok y veo que pues hay mapas o gráficos de pues no sé gráficos no todos los gráficos son mapas conceptuales estoy haciendo un tutorial que incluya ay dios mío dios mío este que incluya todos los tipos de gráficos pero todavía no lo termino porque son un chorro y voy despacio pues el mapa conceptual o su propósito es representar vínculos entre distintos conceptos que adquieren la forma de proposiciones y dentro del mapa de concepto vamos a encontrar conceptos palabras enlaces proposiciones y líneas de enlace como les había comentado en el vídeo anterior si ustedes ven este mapa de aquí van a ver el título mapa conceptual y después van a ver que la jerarquía es lineal de arriba hacia abajo ok entonces primero tenemos una palabra de enlace porque el concepto está encerrado las palabras de enlace nos encierran entonces si lo vamos leyendo jerárquicamente así como está fíjense muy bien cómo se escucha la idea los mapas conceptuales representan conocimiento organizado compuesto por conceptos unidos por enlazadores para formar proposiciones si lo sigo leyendo por ejemplo desde aquí representan conocimiento organizado compuesto por conceptos que son los conceptos son características percibidas compuesto porque más enlazadores están hieráticamente estructurados conocimiento organizados conocimiento organizado de que compuesto por proposiciones son unidades del lenguaje del lenguaje que favorecen el desarrollo del conocimiento ok así va el orden tienen que formarse ideas completas desde arriba hasta abajo van enlazados sale vamos a ver por ejemplo vamos a ver aquí un mapa de los tipos de educación entonces yo tengo aquí los tipos de educación línea de enlace línea le ponemos son dos mi concepto lo pongo dentro de un cuadrito formal no mi línea de enlace y las palabras de enlace es caracterizada por una jerarquía planes y programas cronología materias periodo de tiempo magisterio vuelvo a poner palabras de enlace y líneas de enlace sus ventajas son organización estructura sus desventajas son periodos largos edición de malos hábitos la 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 entonces desde el título hasta terminar con las desventajas es una idea completa no son títulos y conceptos títulos y conceptos si ustedes lo leen seguido es un párrafo completo ok ahí va el siguiente son dos ambos ya dijimos de formar vamos por la no formal caracterizada por aquí están palabras de enlace el concepto va adentro estas son las características sin jerarquía planes y programas y cronología sin materia sin periodo de tiempo facilitadores luego otra vez tengo líneas de mal enlace tengo sus ventajas son en cualquier lugar y momento bla 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 sus ventajas son bla 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 entonces las palabras de enlace no se encierran van junto con las líneas de enlace cada vez que quieras presentar un concepto una característica tienes que poner líneas y palabras de enlace estos son los mapas conceptuales me voy a regresar los mapas conceptuales tienen como objetivo representar vínculos entre distintos conceptos que adquieren la forma de proposiciones que es una proposición pues es lo que estamos viendo aquí sale vale algunos me están entregando cuadros sin ópticos que es un cuadro sin óptico su objetivo es organizar la información en temas y subtemas como de manera resumida y sus características es que hay un tema ideas principales complementarias y detalles entonces esta es la estructura de un cuadro sin óptico tienes aquí el título del tema idea principal o ideal primer nivel ideas la idea de primer nivel va aquí que sería no sé el subtítulo después del subtítulo que va pues las ideas complementarias que pueden ser características pueden ser partes de puede ser subdivisiones y después tienes detalles vamos a ver con la misma información que íbamos en el mapa conceptual cómo se vería un cuadro sin óptico si ustedes voltean este cuadro sin óptico y lo ponen de arriba hacia abajo verán que muchos me están entregando cuadros sin óptico en lugar de mapa conceptual porque no hay líneas de enlace que me cheque que enlace en las proposiciones lo ponen en desorden uno dos me pone títulos y subtítulos en lugar de hacer una sola idea de arriba hacia abajo entonces aquí vemos que en la idea de primer nivel tenemos los subtítulos formal no formal estos subtítulos tienen una definición cada uno la siguiente sería el tercer nivel sería que pues sus características y ya al final los detalles donde puse ejemplos no cuáles son ejemplos de la educación formal la básica la superior y los de la no formal por sus habilidades digitales etcétera sale es con la misma información es si es un cuadro sin óptico cada uno tiene una función específica no se puede entregar un gráfico así nada más porque si se piden las instrucciones mapa conceptual aclaró y chicos yo no estoy pidiendo mapa conceptual todos estos instrucciones son directas de la universidad la universidad y de mapa conceptual como docente yo sigo las instrucciones de la universidad y mi trabajo es ayudarles a comprender esas instrucciones y hacer lo mejor posible aquí les va a enseñar otro cuadro comparativo esto es lo que ustedes van a hacer en reto 4 un cuadro comparativo cuál es el objetivo de un cuadro comparativo establecer diferencias y similitudes entre distintos temas situaciones productos etcétera en las columnas se listan los elementos a comparar y en las filas los factores de cuáles son sus características tema elementos factores detalles vamos a ver así es como va un cuadro comparativo arriba tienes los objetos a comprar en la primera línea en la primera columna pones los factores que quieres comparar y luego los detalles vamos a ponerlo con la misma información que vemos de los tipos de educación entonces los objetos para mí son formal y no formal cuáles son las características o las subfactores que quiero comparar entre ellos dos quiero comparar su definición sus características y sus ejemplos aquí me voy a dar cuenta de las diferencias de las similitudes que tienen para poder establecer relaciones y categorizaciones recuerden estas son esto esto que estamos haciendo con los diferentes tipos de gráficos es parte de las habilidades básicas del pensamiento y acuérdense que las habilidades básicas del pensamiento observo describo categorizó clasificó relación o comparó sale es bien importante que nos acordemos de las habilidades básicas del pensamiento salen luego aquí tengo otro este también sirve para hacer comparaciones el diagrama deben es entender las relaciones entre dos objetos y conjuntos y aquí también se pueden establecer semejanzas y diferencias y tengo los mismos elementos que en el cuadro comparativo así es como se ve un cuadro un diagrama deben adentro a los círculos de afuera pongo las diferencias de cada tema y en el centro las semejanzas vamos a tomar el mismo tema tipos de educación afuera pongo aquí arriba pongo formal y no formal y afuera en los círculos de afuera pongo las diferencias y adentro las similitudes entonces las similitudes que los dos tienen planes y programas las diferencias que uno es institucional otro es individual uno es cronológico el otro no y aquí establezco diferencias y similitudes para que para poder hacer relaciones categorías clasificaciones de esa manera es como se analiza la información ahora mapa mental que es muchos me confunden el mapa conceptual con el mapa mental el objetivo del mapa mental es organizar las ideas y sus asociaciones con palabras clave o imágenes y aquí no puedo poner este oración soto totas o súper textos no no puedo tiene que ser algo muy muy corto muy relativo o imágenes sale ésta si fluye desde el centro hacia afuera el mapa conceptual no es de arriba hacia abajo sale con ideas de primer nivel segundo nivel tercero nivel qué significa primer nivel pues ideas principales ideas secundarias ideas terciarias y cuáles son las características de un mapa mental pues que tiene una imagen central o un título central sus ramificaciones sus palabras clave y las conexiones nodales recuerden que un mapa mental quiere hacer la semejanza de las conexiones neuronales la verdad es que todavía no terminó este mapa mental porque la verdad es que cuesta un poquito de trabajo hacerlo en powerpoint dije lo voy a hacer en powerpoint lo hubiera hecho mejor en mind master o algo así pero bueno hagan de cuenta que este es una neurona que tiene dos bracitos sale entonces hagan de cuenta que este es el axón con sus con sus ramificaciones entonces en el mapa mental como una idea primaria en la primera ramificación en las siguientes las ideas secundarias le puedo poner otras ramificaciones chiquititas para ideas terciarias entonces aquí tengo el de los tipos de educación así muy simplito muy simplito media principal tipos de educación la no formal que se divide que es individual no cronológica corta la formal que es institucional cronológica larga y le puse aquí tres puntitos porque le puedo seguir y le puedo seguir aquí nada más hay dos temas pero si yo hubiera puesto todos los tipos de educación como la informal u otro tipo hubiera podido poner más ramificaciones y hubiera visto más bonito pero bueno hasta aquí llego con los mapas quiero hacer un vídeo un poquito más largo más bien mejor explicado etcétera pero quiero que ustedes vean que hay distintos tipos de gráficos como que siempre quieren hacer así un gráfico que quede súper padre está bien vamos a utilizar general y miro my master este camba picto chat lo que tú quieras lo que tú quieras no hay problema hasta powerpoint por eso lo hice en powerpoint porque quiero que vean que no hay ningún problema si me lo presentan en powerpoint word en lo importante es que lo hagan de la manera correcta sale vale bueno pues nada hasta aquí los dejo y pues nada este vídeo nada más es para pues ayudarlos un poquito aquí en la confusión sale bueno nos vemos al ratito un chao